En el marco de las Semanas de Aula Abierta establecidas por el Consejo Académico de la Universidad del Magdalena para fomentar la reflexión sobre la coyuntura del país, se llevó a cabo la conferencia denominada Autoritarismo de Estado y el Derecho a la Educación, con la participación de la Alma Mater y las Universidades de Caldas y Nacional. Autoritarismo de la Universidad de Caldas Este espacio de interrelación entre universidades del país fue la primera aula abierta del Alma Mater, liderada por la Facultad de Ciencias de la Educación y abordó conversaciones desde la perspectiva crítica y propositiva sobre la coyuntura nacional, orientadas especialmente al derecho a la formación académica. Tenemos que reaccionar y actuar y lo mínimo es agremiarnos, y hay la invitación a que siempre hagamos parte activa de estas organizaciones gremiales sindicales. Hoy estamos enfrentando una situación de un alto grado de complejidad y que se constituye a la vez en un desafío, en un reto enorme para nosotros. No es malo es cierto que lo que hemos visto nosotros en nuestro país históricamente son gobiernos que han tomado decisiones autoritarias, como por ejemplo presentar una reforma tributaria en una situación tan difícil, producto de la pandemia que está pasando en el mundo y que se cumpla en pleno el derecho a la educación en nuestro país. Durante dos semanas, esta Casa de Estudios Superiores ha desarrollado charlas, conversatorios, conferencias, entre otros encuentros virtuales que han vinculado a la comunidad estudiantil, el cuerpo de docentes y demás miembros de la institución para fomentar el debate académico sobre la realidad del país.